La pretensión de justicia propia surge en parte de la soberbia, pero mayormente de la ignorancia de la ley de Dios. Que los hombres en su insensatez se imaginen ser justos se debe a que conocen poco o nada acerca del terrible carácter de la ley divina. No son conscientes de la profunda espiritualidad y de la dura severidad de la ley. ¿O tendrían otros y más prudentes conceptos? En el momento que son sabedores de cuán estrictamente la ley trata acerca de los pensamientos, de cómo tiene que ver con cada emoción del hombre interior, no hay nadie bajo el cielo que tenga la osadía de considerarse recto delante de Dios en virtud de sus propias acciones y pensamientos. En el momento que la ley es revelada al hombre, en el momento que llega a ser sabedor de cuán estricta es la ley y de cuán infinitamente justa, su pretensión de propia justicia se marchitará en nada. Vendrá a ser un trapo de inmundicia para él mismo cuando antes pensaba que era un hermoso vestido. Ahora, David, habiendo visto la ley de Dios y habiéndola alabado en su salmo, que he leído a vuestros oídos, es llevado con su reflexión acerca de su excelencia a expresar este pensamiento. Él dice, ¿Quién podrá descubrir sus propios errores? Y luego es conducido a orar de esta forma, Señor, líbrame de los pecados encubiertos. En el concilio de la iglesia de Roma se promulgó un decreto. Cada verdadero creyente debía confesar sus pecados, todos ellos una vez al año al sacerdote, e incluyeron una declaración con el mismo de que no hay esperanza de perdón si no se cumple este decreto. ¿Qué puede igualar en absurdo a este decreto? ¿Suponen acaso que pueden contar todos sus pecados tan fácilmente como pueden contarse los dedos? Si pudiésemos recibir el perdón de nuestros pecados, confesando cada pecado que hemos cometido en una hora, no hay ni uno de nosotros que pudiese entrar en el cielo, porque además de aquellos pecados conocidos y que podemos confesar, hay una inmensa masa de pecados que son tan verdaderamente pecados como aquellos que no observamos, pero que son secretos y de lo que no nos damos cuenta. Ay, si tuviésemos ojos como los de Dios, pensaríamos de nosotros mismos de forma muy distinta. Los pecados que vemos y confesamos son como las pocas muestras que el granjero lleva al mercado, habiendo dejado el granero bien repleto en sus tierras. Son bien pocos los pecados que podemos observar y detectar, en comparación con esos que no son ocultos a nosotros mismos y no vistos por nuestros semejantes. No tengo duda, ninguno de los que estemos aquí, en cualquier hora de nuestra existencia en la que estemos activos, cometemos decenas de miles de impiedades por las que la conciencia nunca nos ha reprendido, porque nunca nos han parecido malos, siendo que no hemos estudiado las leyes de Dios como hubiésemos debido. Ahora, sea sabido que todo pecado es pecado, tanto si lo vemos como si no, que un pecado secreto para nosotros es un pecado tan verdaderamente pecado como si lo conociésemos como tal, aunque no es tan grande pecado delante de Dios como si hubiese sido cometido con presunción por cuanto carece del agravante de alevosía. Que todos nosotros que hemos llegado a conocer nuestros pecados, ofrezcamos esta oración después de todas nuestras confesiones y digamos, Señor, he confesado a aquellos que conozco, pero sé que debo añadir un etcétera tras ellos y decir, oh Dios, líbrame de los pecados encubiertos. Pero este no será el énfasis de mi sermón esta mañana. Voy tras una clase de personas que tienen pecados que ellos no conocen, aunque sí son secretos para sus semejantes. De vez en cuando damos la vuelta a una hermosa piedra que yace sobre el jardín de la iglesia profesante, rodeada del verdor de una aparente bondad y para nuestro asombro descubrimos debajo toda clase de sucios insectos y de abominables reptiles. Y en nuestro disgusto ante tal hipocresía somos impulsados a decir lo siguiente, todos los hombres son mentirosos, no hay nadie en quien se pueda confiar. No es justo decir eso de todos, pero en realidad los descubrimientos que hacemos de la insinceridad de nuestros semejantes son suficientes para llevarnos a despreciar a nuestra raza, porque se puede ir tan lejos en las apariencias y tener en pero tan poca interesa de corazón. A vosotros, caballeros, que pecáis en secreto y sin embargo hacéis tal profesión de piedad, que quebrantáis el pacto de Dios en la oscuridad y que lleváis una máscara de bondad en la luz. A vosotros, caballeros, que cerráis las puertas y cometéis maldad en secreto. A vosotros os voy a hablar esta mañana. Y quiera Dios también hablaros a vosotros y llevaros a orar esta oración y decir, líbrame, Señor, de los pecados encubiertos. Buscaré apremiar a todos los que pretenden piedad, que estén aquí presentes para que abandonen, renuncien, detesten, odien y aborrezcan todos sus pecados secretos. Primero, trataré de mostrar la insensatez de los pecados secretos. Segundo, la miseria de los pecados secretos. Tercero, la culpa de los pecados secretos. Cuarto, el peligro de los pecados secretos. Y luego, trataré de dar alguna palabra como remedio para que todos nosotros podamos ser capacitados para evitar los pecados secretos. Primero, la insensatez de los pecados secretos. Tú que pretendes falsamente ser piadoso, tienes una hermosa apariencia. Tu conducta es exteriormente recta, generosa, dadivosa y cristiana, pero te das el goce de algún pecado que el ojo del hombre no ha detectado aún. Quizás se trate de la borrachera en privado. Reprendes al borracho que anda por la calle con pasos vacilantes, pero tú practicas este hábito en privado. Puede que se trate de alguna otra concupiscencia o vicio, pero no me toca a mí ahora mencionar lo que pueda hacer. Pero tú, que pretendes ser piadoso, te decimos esto. Eres un insensato por abrigar un pecado secreto. Y eres un insensato por esta razón. Porque tu pecado no es secreto, sino conocido. Y un día será manifestado, quizá muy pronto, tu pecado no es secreto. El ojo de Dios lo ha visto. Has pecado delante de él. Sí, habrás cerrado la puerta y corrido las cortinas y excluido el resplandor del sol. Pero el ojo de Dios traspasa las tinieblas. Las paredes del ladrillo que te rodeaban eran transparentes como cristal a los ojos del Omnipotente. Las tinieblas que te rodeaban eran tan resplandecientes como el mediodía de verano para aquel que todo lo ve. ¿O no sabes tú que todas las cosas están desnudas y abiertas ante los ojos de aquel delante de quien debemos dar cuenta? Así como el sacerdote traspasaba con su cuchillo las entrañas de la víctima y dejaba descubierto el corazón y el hígado y todo aquello que quedaba dentro, así a ti. Oh hombre, te ve Dios, cortado por el Omnipotente. No tienes ninguna cámara secreta donde te puedas ocultar. No tienes ninguna bodega oscura donde puedas esconder tu alma. Caba todo lo que tú quieras, hasta lo más profundo del infierno, pero no puedes encontrar suficiente tierra en este mundo para cubrir tu pecado. Si amontonases las montañas sobre tu sepulcro, estas montañas gritarían la historia de lo que estaba sepultado en sus entrañas. Si pudieses echar tu pecado en el mar, mil olas espumantes revelarían el secreto. No puedes esconderlo de Dios. Tu pecado está fotografiado en los altos cielos. El hecho cuando fue cometido fue fotografiado sobre el cielo y allí quedará y te verás tú mismo revelado un día ante la morada de todos los hombres como un hipócrita, un falso pretendiente que pecabas en pretendido secreto, pero observado en todas las cosas por Jehová que todo lo ve. Oh, qué insensatos son los hombres que piensen que pueden hacer nada en secreto. Este mundo es como las colmenas de vidrio en las que a veces vemos trabajar a las abejas, las contemplamos y vemos todas las operaciones de estos diminutos seres. Así Dios mira y lo ve todo. Nuestros ojos son débiles y no podemos ver a través de las tinieblas, pero su ojo, como un orbe flamiguero, penetra la negrura y lee los pensamientos del hombre y ve sus actos cuando se cree más oculto. Sería un pensamiento suficiente para reprimir tu pecado si fuese aplicado de verdad. Tú eres Dios que me ve. Oh, detente ladrón, deja aquello que has tomado para ti. Tú blasfemo, quizá nadie por quien tú tengas consideración oyó tu injuria, pero Dios la oyó. Entró en oídos del Señor Dios de Zabaoth. Ah, tú que vives una vida sucia y eres sin embargo un respetable comerciante, exhibiendo ante los hombres un carácter recto y atrayente. Tus vicios son todos conocidos, escritos en el libro de Dios. Él guarda un diario de todas tus acciones. ¿Y qué pensarás tú aquel día en que una multitud se reunirá en comparación con la cual esta inmensa multitud aquí es sólo una gota de agua en un cubo y Dios leerá la historia de tu vida secreta y los hombres y los ángeles la oirán? Estoy seguro de que a ninguno de nosotros le gustaría que se leyesen todos nuestros secretos, especialmente nuestros pensamientos secretos. Si yo tuviese que seleccionar de esta congregación al hombre más santo, lo pusiese al frente y le dijere, mire, Señor, yo conozco todos sus pensamientos y voy a contarlos todos. Estoy seguro de que me ofrecerían el mayor soborno que pudiese si yo estuviese dispuesto a callarme al menos algunos de esos pecados secretos. Mire, me diría, hable usted sobre mis acciones. De esto no me avergüenzo, pero no cuente mis pensamientos e imaginaciones. De eso deberé estar siempre avergonzado delante de Dios. ¿Cuál pues no será tu vergüenza, pecador, cuando tus transgresiones de cámara, tus crímenes secretos, sean publicados desde el trono de Dios, difundidos por su propia boca y con una voz más poderosa que mil truenos predicados ante los oídos del mundo reunido? ¿Cuál no será tu terror y confusión cuando todas las acciones que jamás hayas llevado a cabo sean publicadas a la luz del sol y a oídos de toda la humanidad? Renuncia, renuncia a tu insensate esperanza de secreto, porque tu pecado está hoy registrado y un día será publicado en las murallas del cielo. Número 2. La miseria de los pecados secretos. De todos los pecadores, el hombre que hace profesión religiosa y vive en iniquidad es el más desgraciado. Un malvado sin paliativos que toma un vaso en su mano y dice, soy borracho y no me avergüenzo, será inerramablemente desgraciado en el mundo venidero, pero, por breve que sea, ha tenido su hora de placer. Un hombre que maldice y jura y que dice, esa es mi costumbre, soy un mal hablado y que confiesa que lo es, tiene al menos una medida de paz en su alma. Pero aquel que anda con el ministro de Dios, que está unido a la iglesia de Dios, que sale con el pueblo de Dios y se une con ellos y luego vive en pecado, qué existencia más miserable ha de sufrir. Tiene una peor existencia que el ratón del salón, que corre de aquí para allá para recoger las migajas y luego, de nuevo, a su agujero. Estos hombres han de correr de vez en cuando para pecar y, oh, cuánto miedo tienen de ser descubiertos. Un día tal vez se manifiesta su carácter y con astucia maravillosa consiguen esconderlo y pasarlo por alto, pero al siguiente día sucede alguna otra cosa y viven en constante temor, mintiendo una vez tras otra, intentando que la última mentira parezca veraz, añadiendo engaño a engaño para no ser descubiertos. Oh, estorcida la red que tejemos cuando emprendemos la vía del engaño. Si he de ser un malvado, dadme la vida del pecador descarado que peca a la luz del día. Si he de pecar, que no sea como un hipócrita y un cobarde. Nada de profesar que soy de Dios y viviendo para el diablo. Esta manera de estafar al diablo es una cosa de la que cada pecador sincero se avergonzaría. El tal dirá, si sirvo a mi amo, lo serviré de verdad y no iré con excusas. Si hago una profesión, la cumpliré, pero si no, viviré en pecado. No voy a esconderlo con engaño e hipocresía. Una cosa que ha hecho mucho daño a la iglesia y ha cortado sus tendones por la mitad ha sido esta condenable hipocresía. Oh, en muchos lugares tenemos a hombres a los que podrías alabar hasta los mismos cielos si pudieses creer sus palabras, pero a los que podrías echar en el más profundo de los abismos si conociéseis sus acciones secretas. Que Dios perdone a cualquiera de vosotros que actúe de tal manera. Casi diría que a mí me cuesta perdonaros. Puedo perdonar al hombre que hace una francachela de manera abierta y que no pretende ser mejor, pero el hombre que se alaba y engaña y pretende y ora y que luego vive en pecado, a ese lo odio, no lo soporto, lo aborrezco de corazón. Si se arrepiente de sus caminos, lo amaré, pero en su hipocresía es para mí la más abominable de todos los seres existentes. Se dice que el sapo lleva una joya en la cabeza, pero ese hombre no lleva ninguna sino impureza a su alrededor, mientras pretende estar enamorado de la justicia. Una mera profesión sin oyentes es una mera pompa externa con la que ir al infierno. Es como las plumas sobre el carro funerario y los arrios de los caballos negros que arrastran a los hombres a sus sepulcros, la pompa fúnebre de las almas muertas. Guardaos por encima de todo de una profesión de cera que no soportará la prueba del sol. Guardaos de una vida que necesite dos caras para vivirla. Sed una cosa o la otra. Si decidís servir a Satanás, no pretendáis hacer ver que servís a Dios y si servís a Dios, servidlo de todo corazón. Nadie puede servir a dos señores. No lo intentes, no hagas la prueba, porque no hay ninguna vida más miserable que esa. Por encima de todo, guárdate de cometer acciones que encontraréis necesario ocultar. Hay un singular poema de Hutt llamado El suelo de Eugen Aram, una composición de lo más notable que ilustra lo que estoy diciendo ahora. Aram asesinó a un hombre y echó su cuerpo al río. Una perezosa corriente negra como tinta, tan profunda era. A la mañana siguiente visitó la escena de su crimen. Dice el poema, y la negra y maldita corriente buscó con ojos desorbitados por el temor. Y el muerto vio en el lecho del río, porque secado estaba el río infiel. Luego cubrió el cadáver con montones de hojas, mas un fuerte viento barrió el bosque y dejó el secreto descubierto bajo el sol. Y el poema sigue y dice, entonces me eché sobre mi rostro y comencé por fin a llorar, porque sabía que mi secreto era tal que la tierra rehusaba guardar, ni la tierra ni el mar, aunque lo echase a diez mil brazas de profundidad. Con notas lastimeras, profetiza que será descubierto al fin. Enterró a su víctima en una cueva y la cubrió de piedras, pero cuando hubieron pasado los años, se descubrió la atrozacción, y el asesino fue ejecutado. La culpa es un fúnebre chambelán. Aunque sus dedos no estén enrojecidos de sangre, los pecados secretos causan ojos enfebrecidos y noches de insomnio, hasta que los hombres cauterizan sus conciencias y llegan a estar totalmente maduros para el abismo. La hipocresía es un juego difícil que jugar, porque es un engañador contra muchos observadores, y desde luego es una actividad desgraciada que llevará al fin y como culminación definitiva a un enorme bancarrota. Vosotros que habéis pecado sin ser descubiertos, tened la seguridad de que vuestros pecados os descubrirán. Y sabedlo, que puede que suceda antes de que lo os penséis. El pecado, como el asesinato, saldrá a la superficie. Los hombres a veces cuentan historias sobre sí mismos en sueños. A veces Dios ha causado tanto tormento a los hombres en sus conciencias que han sido obligados a delatarse, confesando su historia. Pecador secreto, si quieres un paladeo de la condenación sobre la tierra, prosigue con tus pecados secretos, porque nadie hay más miserable que aquel que peca en secreto y que sin embargo intenta mantener una reputación. El siervo que corre lanzado a la carrera, seguido de hambrientos mastines con sus bocas abiertas, es mucho más feliz que el hombre perseguido por sus pecados. Aquella ave que veis tomada en la red del cazador y que trata de escapar es más feliz que aquel que ha entretejido a su alrededor una telaraña de engaños y que trabaja por escapar de ella cada día, haciendo sus labores más espesas y la telaraña más fuerte. ¡Oh, la gran miseria de los pecados secretos! Verdaderamente hay causa para alzar nuestra oración y decir, ¡Oh, Señor, líbrame de los pecados encubiertos! Número 3. La culpa de los pecados secretos. Así, tú no crees que haya nada malo en nada si alguien no te ve, ¿verdad? ¿Crees que es un gran pecado si tu amo te encuentra robando en la caja? Pero no es pecado si no te descubre ningún pecado. Y usted, caballero, se piensa que es un gran pecado hacer una trampa en una transacción por si le descubren y traen ante los tribunales. Pero hacer una trampa y no ser jamás descubierto, eso está muy bien. No diga nada contra esto, señor Spurgeon. Se trata de negocios y no ha de meterse con los negocios. Las trampas no son descubiertas. Naturalmente, no vamos a encontrar problemas con ellas. La medida común del pecado es su notoriedad. Pues yo no pienso así. Un pecado es pecado, tanto si se hace en secreto como si es delante de todo el mundo. Es curioso como los hombres miden la culpa. Un obrero del ferrocarril se equivoca en una señal. Hay un accidente. El hombre es juzgado y es objeto de una severa reprimenda. El día anterior también puso la señal equivocada, pero no hubo accidente y, por tanto, nadie le acusó de negligencia. Pero fue lo mismo con o sin accidente. El accidente no constituyó la culpa fue la acción lo que constituyó la culpa, no la notoriedad ni las consecuencias del mismo. A él le tocaba tener cuidado de la señal y fue tan culpable la primera vez como la segunda, porque por su negligencia puso en peligro las vidas de muchas personas. No miramos el pecado por lo que otros digan del mismo, sino miramos el pecado por lo que Dios dice de ello y lo que tu propia conciencia te manifiesta. Ahora bien, yo mantengo que los pecados secretos son, en todo caso, los peores de los pecados, porque un pecado secreto implica que el hombre que lo comete tiene el ateísmo en su corazón. Me preguntarás, ¿cómo puede ser esto? Te contestaré, puede que sea un profeso cristiano, pero le diré a la cara que es un ateo práctico si trata de mantener una profesión respetable ante los hombres y, en cambio, comete transgresiones secretas. ¿Acaso no es un ateo aquel que dice que hay un Dios, pero que a la vez da más consideración a los hombres que a Dios? ¿No es la misma esencia del ateísmo, una negación de la divinidad del altísimo que un hombre le tenga en poco y piense más en la mirada de una criatura que en la observación de su creador? Hay algunos que ni se atreverían a decir una mala palabra en presencia de su ministro, pero que lo hacen a sabiendas que Dios los contempla. Son ateos. Hay algunos que no harían una sola trampa en comercio por todo el oro del mundo si pensasen que los iban a descubrir, pero que se atreven cuando Dios los contempla, es decir, piensan más en la mirada de los hombres que en la de Dios y creen que es peor ser condenados por el hombre que serlo por Dios. Llámalo como te parezca. El nombre apropiado para esto es ateísmo práctico, es deshonrar a Dios, es lo mismo que destronarlo, es ponerlo por debajo de sus propias criaturas. ¿Y qué otra cosa es que quitar su divinidad? Hermanos, os lo ruego, no caigáis bajo la terrible culpa de los pecados secretos. Nadie puede pecar un poco en secreto. Esto engendrará de cierto más pecado. Nadie puede ser un hipócrita y ser moderado en la culpa. Irá de mal en peor y seguirá más y más abajo hasta que, cuando su culpa sea publicada, se encontrará que es el peor y más endurecido de los hombres. Guárdate de los pecados secretos. Oh, si pudiese ahora predicar como lo hacía Roland Hill, haría que algunas personas se examinasen a sí mismas y temblasen. Se dice que cuando predicaba no había nadie, bien en la ventana, de pie en la multitud o donde fuese, que no dijese para sus adentros, ay, me está predicando a mí, me está hablando de mis pecados secretos. Y cuando clamaba la omnisciencia de Dios, se dice que los hombres casi sentían a Dios presente en medio de ellos contemplándolos. Y cuando había terminado su sermón, oían una voz en sus oídos que decía, ¿Puede alguien ocultare en lugares secretos donde yo no lo pueda ver? Dice el Señor. ¿No lleno yo los cielos y la tierra? Dice el Señor. Quisiera poderlo hacer así, poder hacer que cada hombre se examinase a sí mismo y descubrir su pecado secreto. Ven, ¿cuál es? Tráelo a la luz del día. Quizá morirá bajo la luz del sol. Estas cosas prefieren no quedará descubierto. Dilo ahora a tu propia conciencia, lo que sea, míralo cara a cara, confiésalo delante de Dios y que Él te conceda la gracia para eliminar este pecado y todos los demás y volver a Él con pleno propósito de corazón. Pero sabe esto, que tu culpa es una culpa descubierta o no descubierta y que si hay alguna diferencia entre ambas cosas, es que es mucho peor que el pecado sea secreto. Que Dios nos salve de la culpa de los pecados secretos y digamos, oh Señor, líbrame de los pecados encubiertos. Número 4. El peligro de los pecados secretos. Y observemos a renglón seguido el peligro de los pecados secretos. El peligro es que nadie puede cometer un pequeño pecado en secreto sin que finalmente sea revelado en un pecado público. No puedes, aunque creas que sí, preservar una moderación en el pecado. Si cometes un pecado, es como cuando se funde el glaciar inferior de los Alpes. Los demás han de seguir a su turno. Tan cierto como que amontonas una piedra sobre tu sepulcro hoy, al día siguiente pondrás otra hasta que el montón, levantado piedra a piedra, se levantará como una gran pirámide. Pon a trabajar al insecto del coral, pero no puedes decretar cuándo detendrá su trabajo. No edificará su roca hasta donde te parezca. No se detendrá hasta que quede cubierto de hierbajos. Hasta que los hierbajos se pudran y haya allí un suelo, y las diminutas criaturas hayan creado una isla. El pecado no puede ser retenido con bocado y brida. Bueno, voy a beber de vez en cuando. Me emborracharé solamente una vez a la semana, o así nadie lo verá. Me meteré directamente en la cama. Pronto andarás borracho por la calle. Solo leeré un libro lujurioso. Lo pondré bajo las cubiertas del sofá cuando alguien entre. Aún lo guardarás en tu biblioteca. Solo voy a ir en compañía de aquel amigo, muy de vez en cuando. Irás allá cada día. Así de seductor es este carácter, y no podrás remediarlo. Igual podrías pedir al león que te deje poner la cabeza en su boca. No puedes regular sus mandíbulas, ni puedes regular el pecado. Cuando entres en esto, no puedes saber cuándo serás destruido. Puedes ser una persona afortunada como Van Humbert y poder meter y sacar la cabeza muchas veces. Ten por cierto, sin embargo, que uno de estos días te encontrarás con que el precio es elevado. Insisto, puede que te esfuerces por esconder tu vicio, hábito, pero saldrá. No podrás remediarlo. Tú guardas tu pequeño pecado favorito dentro de tu casa. Pero ten esto en cuenta. En cuanto la puerta quede entreabierta, el perro saldrá a la calle. Envuélvelo en tu seno. Pon sobre él capa sobre capa de hipocresía para mantenerlo secreto. El miserable comenzará a cantar algún día cuando tengas compañía. No puedes mantener en silencio a esta malvada avechucha. Tu pecado quedará descubierto, y lo que es más, llegará el día en que no te importará. Guárdate, si no quieres llegar a ser el peor de los personajes. Guárdate de los pecados pequeños, que acumulándose, pueden al fin apartarte de la cumbre y destruir tu alma para siempre. Hay un gran peligro en los pecados secretos. Pero mantengo aquí que algunos verdaderos cristianos se dan a pecados secretos. Dicen que es sólo poca cosa, y por ello se lo permiten. Hermanos, a vosotros os hablo, y a mí mismo, al decir esto. Destruyamos todos nuestros pequeños pecados secretos. Se les llama pequeños, y sí lo son. Recordemos a las zorras, las pequeñas zorras, las que estropean vuestros viñedos, porque nuestros viñedos tienen unos tiernos brotes. Guardémonos de nuestros pecados pequeños. Un pecado pequeño, lo mismo que una piedrecita en el zapato, hará que el viajero llegue muy fatigado y dolorido al cielo. Los pecadillos, como pequeños ladrones, pueden abrir la puerta a los mayores pecados agazapados afuera. Cristianos, recordad que los pequeños pecados estropearán vuestra comunión con Cristo. Y, como pequeñas manchas en la senda, pueden dañar la fina textura de la comunión. Los pequeños pecados, igual que las pequeñas irregularidades en la maquinaria, pueden estropear toda la fábrica de vuestra religión. La mosca muerte estropea todo un pote de ungüento. Aquel cardo puede inseminar un continente con plantas perjudiciales. Hermanos, temo muerte a nuestros pecados tantas veces como podamos encontrarlos. Alguien dijo, el corazón está lleno de aves inmundas. Es una jaula de ellas. Dijo otro teólogo, no debes buscar excusa alguna en esto, porque al cristiano le toca retorcerles el pescuezo. Y así es. Si hay cosas malvadas, nos toca a nosotros matarlas. Los cristianos no deben tolerar los pecados secretos. No debemos acoger a traidores. Es alta traición contra el Rey del Cielo. Arrastrémoslos hasta la luz y ofrezcámoslos sobre el altar, entregando a nuestros pecados secretos más queridos a la voluntad e indicación de Dios. Hay un gran peligro en un pequeño pecado secreto. Por tanto, evítalo. No pases junto a él. Apártate de él y escapa. Y que Dios te dé la gracia para vencerlo. Y ahora, en mi conclusión, deseo rogaros con todas mis fuerzas, algunos de los que Dios ha tocado la conciencia. He venido para rogaros, si es posible hasta con lágrimas, que abandonéis vuestros pecados secretos. Hay aquí una persona por la cual doy gracias a Dios. Le amo, aunque no le conozco. Está casi persuadido ya a ser cristiano y vacila entre dos pensamientos. Tiene la intención de servir a Dios. Se debate por abandonar el pecado, pero encuentra que es una dura lucha y aún no sabe lo que será de él. Se lo digo con todo amor, amigo mío. ¿Guardarás tu pecado e irás al infierno o dejarás tu pecado e irás al cielo? Esta es la solemne alternativa y la pongo ante cada pecador despertado. Quiero, quiera Dios escoger por vosotros. Si no, tiemblo en cuanto a lo que podáis escoger vosotros. Los placeres de esta vida son tan embriagadores. Sus goces son tan seductores que si yo no creyese que Dios obra en nosotros el querer y el hacer, desesperaría de vosotros. Pero estoy confiado en que Dios decidirá esta cuestión. Dejadme poner la alternativa entre vosotros. De una parte hay un goce por una hora, una breve vida de placer, y es un pobre, un mísero placer. De otra, hay una vida perdurable y una gloria eterna. La alternativa es una felicidad fugaz y después una desventura abrumadora. Por la otra parte, tenemos una sólida paz y un gozo eterno y una gloria rebosante. No temeré ser llamado arminiano cuando os diga como dijo Elías. ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, ítem pos de él. Pero ahora decidíos de manera clara. Y que Dios os ayude. No digáis que os dedicaréis a la religión sin primero contar el costo. Recordad, tenéis concupiscencias que abandonar, placeres a los que renunciar. ¿Podéis hacerlo por causa de Cristo? ¿Podéis? Sé que no podéis, excepto si la gracia de Dios os asiste en la toma de esta decisión. Pero, ¿podéis decir si, con la ayuda de Dios, renuncio a los relumbrantes juguetes de la tierra, sus pompas, soropeles y seducciones? Todo esto nunca podrás satisfacer. Dame a Cristo o habré de perecer. Pecador, nunca lamentarás tal elección. Si Dios te ayuda a tomarla, te encontrarás un hombre feliz aquí y tres veces feliz por toda la eternidad. Pero, dice alguien, yo quiero ser religioso, pero no puedo ir con su manera tan estricta. No te pido eso. Sin embargo, espero te mantengas en la vía estricta de Dios. Y el camino de Dios es diez mil veces más estricto que el mío. Puede que me consideres puritano en mi predicación. Dios será puritano en su juicio en aquel gran día. Puede que parezca severo, pero nunca podré serlo tanto como Dios. Puede que hunda la grada con sus punzantes dientes en lo más hondo de tu conciencia, pero Dios hundirá gradas de fuego eterno en aquel día. Puede que yo hable tronando grandes cosas. Dios no las hablará, sino que las lanzará desde sus manos. Recuerda, puede que los hombres se rían del infierno y digan que no hay, pero han de rechazar sus Biblias antes de poder creer la mentira. Las conciencias de los hombres les dicen que un terrible infierno hay y eternos dolores, donde los pecadores con demonios morarán en tinieblas, fuego y cadenas eternas. ¿Vas a guardar tus pecados secretos y sufrirás el fuego eterno por ellos? Recuerda, de nada sirve. Han de ser todos abandonados o no puedes ser hijo de Dios. No puedes tener ambas cosas. No puedes temer a Dios y el mundo. Y no puedes ser Cristo y el diablo. Ha de ser lo uno o lo otro. Oh, que Dios te dé gracia para dejarlo todo. ¿Por qué? ¿De qué valen todos ellos? Dios, ahora son tus engañadores. Luego, serán tus atormentadores para siempre. Oh, que tus ojos se abrieran para ver la pobredumbre, la vaciedad y los trucos de la iniquidad. Oh, que Dios te vuelva a sí mismo. Que Dios te dé gracia para cruzar el rubicón del arrepentimiento en esta misma hora, para que digas, desde ahora, es guerra a muerte contra mis pecados. No guardaré ninguno de ellos de voluntad. Abajo con ellos, abajo con ellos. Cananeos, Eteos, Jebuceos, todos serán echados fuera. El más querido ídolo que he conocido, sea el ídolo el que fuere, ayúdame a derribarlo de su trono, oh Dios, y sólo adorarte a ti. Pero no puedo hacerlo. Sería como arrancarme los ojos. Escucha lo que dice Cristo. Si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues más te conviene que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Sí, mejor entrar en la vida cojo o manco que ser echado en el fuego para siempre. Cuando el pecador comparezca delante de Dios al final, ¿creéis que hablará como habla ahora? Dios le revelará sus pecados secretos y el pecador no dirá entonces, Señor, pensé que mis pecados secretos eran tan dulces que no podía abandonarlos. Creo que veo el gran cambio que habrá entonces. Mire, dices ahora, creo que usted es demasiado estricto. ¿Lo dirás cuando los ojos del Omnipotente te estén escrutando? Ahora dices, mire, usted es demasiado preciso. ¿Lo dirás esto a la cara del Omnipotente? Mire, prefiero retener este o aquel pecado? ¿Podrás decir esto al final ante el tribunal de Cristo? Entonces, no osarás decirlo. Oh, cuando Cristo venga por segunda vez, habrá un maravilloso cambio en la manera de hablar de la gente. Me parece verlo. Allí se sienta en su trono. Ahora, Caifás, ven y condénalo ahora. Judas, ven ahora a besarlo. ¿Por qué te detienes, hombre? ¿Le tienes miedo? A ver, sube, Barrabás, a ver si ahora te prefieren en lugar de a Cristo. Tú, el blasfemo, ahora es tu oportunidad. Has sido siempre muy valiente. Maldícelo ahora a la cara. Tú, borracho, acude tambaleante ante él. Tú, incrédulo, dile ahora que no hay Cristo, ahora que el mundo está iluminado con relámpagos y que la tierra está sacudida con truenos hasta que los sólidos pilares se inclinan. Dí a Dios ahora que no hay Dios. Ríete ahora de la Biblia. Búrlate del ministro. ¿Por qué, hombres? ¿Qué os sucede? Ah, ahí está. Habéis huido a los montes y a las peñas. Montes, peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro del que está sentado sobre el trono y de la ira del cordero. ¿Dónde están vuestras jactancias, vuestras vanaglorias y vuestras glorias? Ay, hay de vosotros en aquel día de maravillas. Pecador secreto, ¿qué sucederá contigo? Sal de este lugar sin máscara, ve y examínate a ti mismo. Sal a ponerte de rodillas. Sal a llorar. Sal a orar. Que Dios te dé gracia para creer. Y oh, qué dulce y grato el pensamiento de que hoy hay pecadores que han acudido a refugiarse a Cristo. Y hay personas que han nacido de nuevo para Jesús. Hermanos, antes de acabar, repito las palabras acerca de la que tantos han murmurado. Es ahora o nunca. Es volveros o quemaros. Lo digo con toda solemnidad a la vista de Dios. Si no es la verdad de Dios, tendré que responder de ello ante el gran día del juicio. Vuestras conciencias os dicen que es verdad. Decidlo en vuestra casa con burlas si queréis. Esta mañana he quedado limpio de vuestra sangre. Si alguien no busca a Dios, sino que vive en pecado. Quedaré limpio de vuestra sangre en aquel día en que se demandara a la atalaya acerca de vuestras almas. Quiera Dios que os clasifiquéis de forma bienaventurada. Cuando descendí de este púlpito hace uno o dos domingos, un amigo me dijo algo que ha estado presente en mi mente desde entonces. Señor, aquí hay nueve mil personas que serán inexcusables en el día del juicio. Así es hoy con vosotros. Si sois condenados, no será por falta de predicación, tampoco por falta de haber orado por vosotros. Dios sabe que si mi corazón se pudiese quebrantar, lo haría por vuestras almas. Porque Dios me es testigo de cuán fervientemente os anhelo en las entrañas de Jesucristo. Oh, quiera Él tocar vuestros corazones y llevarlos a Él. La condenación es una cosa terrible. Quedar fuera de Cristo es algo terrible y morir en los propios pecados es aterrador. Quiera Dios guiaros a contemplar estas cosas como son y salvaros por causa de su gran misericordia. El que crea y sea bautizado será salvo. Que seamos capaces de decir como el salmista, oh Señor, mi alma escudriña, todo pensamiento prueba, aunque no me acuse mi propio corazón de en falsos disfraces andar, la prueba de tus ojos ruego yo. ¿Me doy a algún secreto pecado? Oh, mis pies vuelve cuando errando esté y en la senda perfecta, condúceme Señor. Dios los bendiga a todos y cada uno de ustedes, amados hermanos. Es un placer compartir con ustedes estas preciosas enseñanzas que alimentan nuestro espíritu. ¿Qué les parece si culminamos esta reflexión en la palabra con una oración? Así que inclinamos nuestros rostros o si está en un lugar público, adopta una posición de reverencia a Dios y le decimos gracias Señor. Somos conscientes Padre Celestial que te fallamos muchas veces y aún Señor nuestros pensamientos nos traicionan. Nuestro corazón tiende Señor en muchas ocasiones a transgredir tu ley, pero ante todo Señor, Señor sentimos al Espíritu Santo contristándonos por nuestro pecado y aún tu voz hablándonos por medio de mensajes como estos. Ayúdanos Señor a ser conscientes de esos pecados y matarlos diariamente. Vivir para tu gloria es lo que más anhelamos. Gracias Señor porque tenemos la esperanza de que algún día Señor el pecado ya no formará parte de tu nuevo reino y nosotros estaremos allí alabándote con manos limpias y corazones puros por toda la eternidad. Eso es lo que anhelamos Señor. Oro Señor por cada hermano que esté escuchando este canal, aún cada joven Señor, cada siervo tuyo, cada siervo tuyo, Señor, que es consciente que tiene pecados secretos. Oro por todos ellos Señor y sea tu Espíritu Santo ahora Señor purificando sus corazones, limpiándolos Señor y que ellos puedan confesarlo delante de ti para que tú tengas misericordia de ellos. En el nombre de Jesús te pido Señor. Gracias Señor porque has limpiado nuestro corazón. Tu palabra dice en primera de Juan 1 9 que si confesamos nuestros pecados tú eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad y creemos tu palabra Señor y terminamos esta reflexión confesando nuestros pecados y siendo libres de toda cadena de culpabilidad, siendo libres de todo pecado Señor que nos asediaba. Gracias Señor por tu paz en este momento, en muchos corazones que han escuchado este mensaje y aún en mi corazón. Gracias te doy oh Dios y todo esto te lo pido en el nombre maravilloso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Dios lo bendiga a todos y cada uno de ustedes amados hermanos. Esto ha sido todo por el día de hoy. Sin embargo, no se olvide que sus me gustas, comentarios y suscripciones hacen que este tipo de material se difunda por toda la plataforma de YouTube y muchas más personas puedan llegar al conocimiento del evangelio por medio de las escrituras. Mi nombre es José Andrés Bolívar Reina y nos estaremos reencontrando en la siguiente transmisión. Para donativos y ayudas al canal, así también como para ponerse en contacto con su servidor, revise la descripción de este video abajo y encontrará un correo con el cual se podrá poner en contacto conmigo. Que Dios los bendiga grandemente y nos estaremos reencontrando en la siguiente transmisión.